Gana adelanta balances para saber si cumplió su meta de cerrar 2015 con un promedio de 500 mil millones de pesos en ingresos y al menos 45 mil en utilidades. Aunque la empresa de apuestas no tiene como único negocio el chance, el que se hace de forma ilegal continúa golpeando sus finanzas. En los momentos en los que nuestra empresa no pudo operar precisamente por este tipo de amenazas, obviamente fue el momento en que el chance ilegal, digamos, tomó más fuerza en estas regiones. Después de los problemas de orden público registrados en especial en el Bajo Cauca antioqueño 2015, se constituyó para Gana en un año de recuperación lenta de la tranquilidad para continuar su negocio en esta zona del departamento. Se ha normalizado toda la situación que vivimos el año pasado en Bajo Cauca. A Dios gracias, pues hemos retomado la parte comercial casi en un 100%. Gana giró este 2015 54 mil millones de pesos a la Secretaría de Salud de Antioquia y 55 mil millones más a la DIAN por concepto de IVA.